El 5 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, reconociendo su valiosa contribución a la sociedad y al medio ambiente. Ellas poseen conocimientos ancestrales fundamentales para el manejo forestal sostenible de los bosques. En Colombia, el proyecto GCF Visión Amazonía, financiado por el Fondo Verde del Clima e implementado por FAO Colombia, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, el IDAM, trabajan para reducir la deforestación en el bioma amazónico por medio del fortalecimiento de la Estrategia Nacional Red y la gobernanza forestal en los territorios indígenas a través del empoderamiento y la participación de las mujeres indígenas. A pesar de enfrentar múltiples tipos de violencia y discriminación durante siglos, las mujeres indígenas son un pilar de fortaleza y resiliencia. De acuerdo con la ONU, las mujeres indígenas sufren niveles desproporcionados de pobreza, marginación y violencia. Sin embargo, su lucha sigue siendo constante y valiente. El proyecto GCF Visión Amazonía incluye un plan de acción de género con acciones específicas para reducir las brechas de género y fortalecer la participación efectiva de las mujeres del bioma amazónico en la toma de decisiones. Las mujeres indígenas son fuertes, emprendedoras y trabajadoras. Son guardianas de los bosques y líderes de la protección del medio ambiente, jugando un rol esencial en la mitigación de la deforestación y la conservación de la biodiversidad. Su profundo conocimiento tradicional y conexión con la tierra les permite gestionar los recursos naturales de manera sostenible, asegurando la salud de los ecosistemas para las futuras generaciones. A través de prácticas como la reforestación y la creación de sistemas agroforestales, protegen los bosques cruciales para la biodiversidad global.